hola estimadas suscriptoras del canal de compras random venimos a visitar a un nuevo proveedor que se une a la cartera de clientes de compras random y estamos aquí sobre aztecas ustedes van a ubicar toda esta parte de aquí que es aztecas de hecho del carmen hacia acá van a caminar todo todo derecho y van a llegar aquí en esta entradita está aquí barbela y bueno ahí donde ven al fondo está medio difícil para donde esté una disculpa a todos los que están pasando pero estamos grabando esta parte y van a encontrar que está el fondo al nuevo producto les digo vamos a caminar para que se vayan dando una idea y bueno pues aquí todo está con la entrada toda la gente el proveedor vendiendo van a encontrar las cositas y vean todo este pasillo aquí todo esto vamos a seguir caminando y vamos a ubicar este proveedor que es nuevo que se une a la cartera de proveedores del canal de compras random que maneja un buen de cosas novedades de toda onda mayoreo menudeo y ellos se llaman maya lo chido de este proveedor pues es que tiene un buen de mercancía y varios locales aquí mismo ahí está para que lo ubiquen de todos modos recuerden que es sobre el carmen y van a seguir todo derecho hasta cruzar aztecas y por esta entradita van a notar que está aquí este logotipo de los dos dragones y aquí van a encontrar a maya ahorita les voy a dejar unas tomas de todo lo la mercancía y cómo está constituido los locales y pues vamos a pasar a la grabación para que ustedes conozcan a este nuevo proveedor muy buenos días estimadas suscriptoras pues bueno estamos conociendo a mayer maya perdón maya vean nada más todo el surtido que tienen ahorita están tranquilos para que los podamos empezar a grabar venimos muy tempranito ya estamos conociendo el proveedor estuve caminando son tres locales impresionantes de mercancía que puedes encontrar tienen un local excepcional que es pura pues ahora sí que puro cubrebocas tienen termos tienen cosas para el hogar ahorita el día de hoy está con nosotros danely sí hola danely cómo estás bien muy buenos días qué gustazo que nos puedas dar la oportunidad de demostrarnos tu mercancía de lo que están manejando ella es una de las chicas que les va a atender y pues bueno te decía este el proveedor es nuevo se une a la cartera del cliente del contenido del canal de compra random y el teléfono de whatsapp de maya es el 56 11 45 94 87 el 55 64 78 86 02 para que constates ahí algunos pedidos inclusive si quieres hacer no sé preguntar informes sobre horarios o algún producto con todo gusto ahí te van a estar atendiendo y a ellos son mayoristas y menudistas están en la primera entrada de la plaza charly bueno frente a la entrada y bueno ya te grabé una parte de cómo puedes ubicar el pasillo te vienes todo sobre aztecas me parece de hecho donde está el carmen donde termina el carmen está creo que apartado y luego sigue aztecas tú cruzas apartado y te sigues todos todos los mercaderes que están sobre aztecas y hay una entradita en particular y ahí vas a dar con ellos pues bueno ya no les hablo más danely mucho mucho gusto este que nos quieres mostrar ahorita que tienen algo de por ahí de mercancía que está buena para que la agarren los suscriptores o inclusive las clientitas que están viendo que ya conocen al proveedor para que vengan a checar ok bueno pues tenemos muchas cosas hermosas para tu hogar sobre todo contamos con cortinas de baño aquí no aquí puedes comprar desde una sola pieza hasta 12 piezas si tú quieres revender también se te da precio de mayoreo no hay ningún problema hay muchas muchas variedades de marcas sobre la tela de las cortinas de baño ok también hay por decir los aros que sabe que voy a bajar una para que la vayan viendo esta que tiene el tema ahí del precio miren incluso es lo que ella decía no que tienes los tipo aritos en figura no así es así es y también si no los quieren en figura también los tenemos totalmente redonditos o ya sea que ustedes tengan su cortina pero ya ve que ya se van a fondo los aritos pues igual individuales los podemos vender es que estos luego los que traen normalmente este tipo de cositas pues se dañan muy rápido y como dice ella ahí los repuestos pues te van a sacar del apuro miren un ejemplo estos quedan en cuanto danely en 138 no me parece a partir de 12 piezas en 138 como te comento si nada más quieren una pieza en 155 pesos lo venimos manejando no hay problema que ustedes porque nos han comentado muchos de nuestros clientes que han ido a otras tiendas y tienen que comprar mayoreo entonces nosotros aquí desde una sola pieza vamos comprando también llegó ahorita la mercancía nueva que son tapetes súper cómodos para tu hogar vienen bastante bien bastante cómodos de hecho si lo puedes tocar a ver tú me dirás la calidad este es como los que ponen en el baño cuando sales de bañarte en el baño en tu cuarto tenemos igual especiales para baño mira este y súper baratos de peluchón así es este me gusta más como para que cuando te levantas lo primero que pones en los de los pies en el piso pongas aquí si los piecitos calientitos bien que bellezas estos por ejemplo en qué precio los tienes este estos están en tan sólo 55 pesos y obviamente pues depende de la calidad va aumentando el precio este igual a mayoreo se baja a otro precio e igual muy accesible y bastante bueno para la tienda ok este es el que te digo este sí es para baño este igual es mejor calidad está mucho más grande pero exacto y aparte viene bastante bien no ves que luego hay que sales del baño y pum se resbalan sí claro este no este es así como que se queda intacto en el piso sobre todo por el tema de que este es como pelo corto y el pelo corto pues digamos como que no se humedece tan rápido no como los de peluche ajá o no te deja mal olor te digo porque yo tengo uno en mi casa ya probaste con uno ya tenemos que probar eso eh oye teniendo tanta merca acá que manejan como no van a saber mira este que tal lo ves mira qué bonito está sí está perfecto mira el tamaño está ergonómico esa es la goma a latiderrapante por así decirlo así es cierto y ese por ejemplo el cuánto cuánto está costando este está en 245 pesos desde una pieza 245 pesos desde una pieza a partir de tres piezas se te mejora tu precio ah muy bien eso es lo padre que este proveedor la versatilidad si estás viendo ya es foria foránea perdón de otro estado de la república pues también inclusive te pueden hacer un pedido y enviártelo verdad claro de hecho mucha gente pues si está como indecisa que luego nos dice ay no y qué tal si me llega mal o no me llega hemos trabajado bueno yo en esta empresa llevo más de un año trabajando y hemos trabajado hasta tijuana hasta sonora nos han ahorita nos han preguntado en eeuu poquitos son poquitos clientes que vienen han venido de colombia que nos han promocionado desde allá uno que viene y sus parientes porque así dicen ellos no pues sabes que ve y me piden mi número llegan y se llevan bastante bastante les sorprende el precio porque dicen que hay edad muy caro entonces aquí dicen cómo que esto está a dos pesos o cómo que esto está a tres y esto y se llevan bastante o sea hasta que tú soy de otros países por así decirlo y además internacional está muy bien y aparte lo chido es que tienen cositas que no todo mundo tiene no en ese precio claro estás de acuerdo sí 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 o hay muchas cositas que sí este por decir luego dicen ay no hemos encontrado o la gente que entra igual nos dice ay no este la verdad tienen tantas cositas que bueno uno aquí se gastaría su dinero sí la verdad es que sí donde quiera que leo le voltees a ver ahí miren la cámara les voy a hacer un amplio contenido de todo lo que tienen aquí de mercancía me gustaría mostrarles todo suscriptoras vamos a ir tomando así como que al ahora sí con como de como el canal comprar random random algunas cositas para que ustedes se den idea y lo más que nada que danely nos dé unas sugerencias que ella considera que son convenientes para que las conozcan luego danely vamos a ver bueno de este lado tenemos un súper fabuloso que la verdad la gente lo compra bastante bien este es de la empresa mike así se llama nuestro jefe mike y él este pues trajo este fabuloso yo la verdad sinceramente no me lo vas a creer lo usé un día para mi ropa que la dejé remojando y pues ya te vas a imaginar me ocurrió llevarme uno le eché mi ropa y bastante bien no me dejó mal olor no la desmanchó no la manchada o sea te sirve para la ropa este yo lo usé para la ropa ok sí porque es como para un tema para el piso no para limpiar y tú lo dijiste pues bueno no tengo que vamos a ver qué tal me funciona y ya lo usé y la verdad sí se los recomiendo y lo tenemos de al litro y de cuatro litros a un buen precio también este lo manejamos en catorce piezo catorce pesos perdón no te preocupes y ese está en 45 pesos 45 el galoncito no de cuatro litros muy muy bien pues ahí está ahí van saliendo las cositas y las recomendaciones de nuestros proveedores para que conozca su mercancía que más tenemos danely por ahí que llegaron de nuevo los trapitos de tres piezas en tan solo 26 pesos así los tres los tres en 26 pesitos perdón me puse la etiqueta en la tarjeta en la boca ok 26 pesitos el pack de tres así es hoy esos son los de la cocina superficies muebles toda esa onda así es mira aquí de hecho ves y este está un poco más grueso para las partes mucho más delicadas y es igual está súper bien la verdad igual se nos está vendiendo muy bien y obviamente como te digo a partir de más piezas se mejora el precio eso es lo lo chido te lleves un plus un descuentito que te puede beneficiar y todo este tipo de marca pues no está no está quemada lo chido que no todo mundo la vende yo la verdad no he visto puestos así que vendan cositas de este tipo estaría bueno también empezar a ver opciones y pues tú que ya tienes alguna familiaridad en este tipo de venta pues tú sabrás si te conviene o no el precio y luego mi estimada danely que más tenemos por acá ahorita igual tenemos pues los cepillitos para los perros y gatitos igual a un súper precio a 16 pesos y a partir de 12 piezas te queda a 13 pesos y están están lindos eh sí están de batalla eh ajá 16 pesitos sí súper bien el en la mercancía para que los cepilles y tengas bien limpia tu mascota y de este lado de este lado tenemos los cepillos que son para dama con figuritas o para más que nada para las niñitas que ya ves que son bien curiosas tenemos varios modelos igual varios tipos de cepillos igual para las chicas igual y que lo traigan en sus bolsitas ahí práctico no ahora sí que ahora sí como les guste grandes o chiquitos manejamos de todos vean nada más ahí están los estilos pues hay algunos de gatitos algunos de zorritos y los gatos pues bueno siempre son hasta en la papelera ustedes han visto que los vídeos que subo de contenido de papelera kawai los gatos siempre hasta tienen miren aquí hay otro ejemplo las huellitas no es impresionante como los gatos a las niñas les cautivan muy bien y de este lado que más tenemos a ver vamos a ver manejamos los impermeables muerta pues ya se nos acabaron las lluvias pero luego la gente lo sigue usando que luego nos vienen a comentar ya ves la gente lo usa para todo hasta para tapar el carro entonces si te creo nos dice una clienta que es la que nos viene a comprar que nos dice que lo usa para que no le dé el sol o así pero igual tenemos igual para varias calidades también y hace así más grueso más delgado también para que lo tragas en tu carro luego que se te daña la llanta y está lloviendo sí así pero lo sacas ahí del carro rápido versátil este por ejemplo que precio tiene ese tiene un costo de 38 pesos de una pieza desde una pieza oye no dimos precio de los cepillitos los cepillitos en cuanto quedaron los cepillitos para dama igual manejamos precios hay unos desde 20 pesos hasta 30 pesos 38 pesos desde una pieza y unos de 23 unos de 28 ah perfecto ahí varían el precio pero bueno no no suben de los 50 digamos que están ahí en el top de los 20 30 pesitos sí muy bien y luego ya tenemos algo para decorar sí estas son son de luz la verdad están bastante bonitas ahorita te enseñaría una pero te lo voy a enseñar en la oscuridad porque pues obviamente así las chicas van a decir ay no no se ve pero la verdad se lo están llevando bastante bien y ahorita más que se viene el 14 de febrero los ocupan para sus chicos que le pones ya la el cuarto lista y ahí lo vio miren como en la portada son letras led por así decir a bueno se está letra led muy bien esa en cuanto quedó estimada danely es esta tiene un costo de 75 pesos una pieza y ya a partir de pues las 12 piezas en 65 pesos vendemos por cajas igual se mejora precio correcto correcto son precios muy muy accesibles ahí están las cenefas con las instrucciones de los pesos así es perfecto muy bien danely está excelente todo lo que nos estás mostrando creo que hasta inclusive manejan mochilas chanclitas no hay manchas vean todo lo que estamos viendo un poquito de todo también tus tablas para cortar de muy buena calidad para que no se te resbale porque ya ves que estás cortando y en la mesa pum se va no mira si puedes trae aquí el antiderrape también sobre todo las superficies que luego la cocina pues estás lavando y se moja todo no así y este se va a mantener firme para que tus cortes sean correctos claro y tenemos así con frutas o lo tenemos de madera a mi mamá le gusta mucho la madera entonces pues se ve muy bonito como tipo acabado bambú por así decirlo así y viene pesa bastante bien para darle uno a los niños que no se portan bien no manches no es en lo medio matas al pobre niño eh te fuiste al extremo estimada danely no pues muy bien y estos que son también son de cuchillos no para portar tus cuchillitos así es muy bien cuchillos cucharas o tenedores y también contamos con estos cuchillos es un set de cuchillos así es vaya belleza si y están en acabado de color negro que bonito se ven si ya en la tablita puestos se ven bonitos esos en cuanto andan estos tienen un costo de 140 pesos y ya a partir de la docena te quedan 125 125 muy bien tenemos varios modelos mira este se ve bastante padre este se lo ayudan mucho este tiene un precio de 155 una pieza perfecto ahí está y trae como unos como acabados ahí como las las ollitas de peltre no sé si recuerdan no muy bonito el color morado y luego ya tienes algunos como más todavía para un caballero este es como para un caballero que vive solo en su departamento quiere adornar que sean padres hasta sus cuchillitos miren les trae el logotipo de pixar qué bonitos están estos sets y varían los precios verdad claro este por ejemplo aquí creo que traen el precio verdad o tú te lo sabes este está en 145 desde una pieza y a partir de 3 porque luego pues no se quieren llevar a la mejor las 12 pero a partir de 3 igual se les mejora el precio a 135 correcto muy muy bien ahí está espero que se queden con nosotros viendo todo el contenido del vídeo hasta el final para que ustedes puedan llevarse lo mejor y jugoso de lo que tiene de mercancía el proveedor de de mayap se me se me olvidó el nombre suscriptores aquí está miren ahí está la tarjetita que nos proporcionó danely si danely porque luego quiero decirles que no me dicen los chicos y les cambio los nombres y yo todo el vídeo pues les estoy diciendo otro nombre y así pasa si no danely que se te van los nombres muy bien algo más que nos quieras mostrar bueno ahorita para el regreso a clases tenemos hermosas loncheras que nos acaban de llegar vienen así vienen así está bonita o de conejito creo que están adentro lo la onda de lo térmico no para que se mantenga calientita la comida así es mira qué belleza te digo que esas cositas y hasta para la venta está súper bien bastante bien esas también son las de ya también son claro vamos a tomar estas para que vean algunos ejemplos los que están manejando eso es como una especie como de zorrito y una vaquita me gustó el zorrito porque es color negra me gusta el color negro y se ve padre y bueno ya sí que en otras opciones más más este accesibles en color pues ahí está el conejito tienen el pajarito y la la vaquita y luego hasta inclusive mochilas sí mochilas ese está súper bien es de primaria tiene bastante amplia ok trae dos este cierres 33 3 es 3d 3d igual tenemos varios modelos también de niño no creo que tienen de niño igual tenemos ahorita esta igual es 3d 3d igual trae 3 cierres igual ya ya sea por pieza o por este ahorita las tenemos en oferta a ver llegó a costar hasta 350 pesos y ahorita tiene un costo de 250 y hay unas que son como la primera que te mostré en 135 y unas de 115 también súper accesible el precio de las mochilas y ahorita te digo ya por el regreso a clases de son las nuevas este inscripciones para los niños y eso que les compran cosas nuevas y eso están bastante bien ok oye perdóname que no te haya puesto atención esta por ejemplo qué precio tiene que da la de la kitty este tiene un precio de 135 pesos está muy bonito 3d esta tiene una capa que la protege mira aquí tengo sí 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 de hecho esta se la va quitando ah ok o sea esta viene así pero eso es nada más cuando la compras no la protección ajá o se la puede dejar y ya si no igual ya si la niña ya no la quiere pues ya la empiezan a recortar la empiezan a jalar y ya queda ahí sale la poderosa así y ya sale así quedaría así súper genial como esta ahí está para que se den una idea aquí estaba la capita protectora y ya sin la capita pues ahí está la emblemática kitty qué ventaja de que vengas a optar por este tipo de mercancía bien surtidos estos proveedores lo que son maya son de los proveedores que fuertes para la reventa de todos estos productos y te seguimos dan y te seguimos igual ahorita pues para las chicas tenemos esta es crema desmanchadora esta la verdad la hemos vendido bastante bien esta tiene un costo de 17 pesos 17 pesos y a partir de 12 piezas se baja a 13 pesos viene bastante bien las chicas que lo han utilizado nos dicen que ellas se lo aplican en la noche y al otro día en la mañana ya sea que se metan a bañar se laven su carita o se la limpian pero antes de salir y la verdad dicen que les aclara una chica le dio paño por su bebé la empecé a usar y la chica si se está limpiando con ese y te aclara tu piel tu pielecita te ves más blanquita por así decirlo así es y me voy a llevar una porque a mí también me gusta verme de piel de piel blanca ¿no? de vez en cuando también nosotros tenemos nuestra intención ahí de vernos bien ¿no? claro pues vean y 13 pesitas pues sobre todo el precio está súper accesible una piececita así es desde 12 piezas 13 pesos así es y ya después si quieren una les queda en 17 ¿no? ajá así es y ya igual si porque nos han comprado hasta por cajas igual se mejora el precio igual no queda en 13 puede bajar lo hablamos con nuestro jefe y sabes que dalo en 10 pesos así el descuentito así es muy bien ¿qué más estimado? pues ahorita estamos manejando la plancha de tres piezas es una plancha perdón me equivoqué esta es la de dos esta es la de dos ajá si quieres esa la vemos ahorita está padre también mira creo que está muy bonito el concepto de la planchita viene en un color ¿eh? así es viene bastante bien a la gente siempre le checamos sus productos antes de que salgan de la tienda para que vean que no este le estamos vendiendo mal la calidad o que más que nada que duden de nosotros ¿no? de los que le vendemos siempre siempre todo lo que es electrónico se lo prueban se lo checamos para que vean que va y va bien y funciona bien igual hay gente que luego no sabe cómo se utiliza o han venido chicos que oye es que no sé la verdad cómo se prende esto y ya nos dice no pues que sí mira este este lo conecto así ya le muestro y ya pues ahí me ves planchándome igual para enseñarle cómo oye ¿no? pero tú eres chinita vas a quedar súper este ahora sí como dicen que las chinas logos quedan remojadas así como si le hayan echado agua ¿no? ahora le dicen diría mi mamá cuál es rata mojada rata mojada exactamente no pero qué bueno que se lleven el plus el trato sobre todo es bien importante para los proveedores tanto foranes como los que están aquí presencialmente y pues que se vayan gustados de lo que se están llevando ¿no? sepan básicamente que es un producto que funciona que tiene las cualidades que se le están vendiendo muy bien está muy bonita la plancha el precio sobre todo seguramente va a estar súper más accesible ¿en cuánto queda? 190 pesos 190 pesitos 190 pesos está muy bien ¿eh? no lo inviertes tanto dinerito desde una pieza desde una pieza así es porque ojo ahí hay veces que son más piezas y todavía te va a dejar un precio todavía más económico ¿no? claro como lo mencionabas claro ¿y qué más tenemos para estar agasajándonos aquí viendo o curiosando todo lo que tiene aquí el proveedor de Yalat? Mayat Mayat perdón ese nombre me está costando suscriptoras me está costando una suscripción Mayat ahí está centro mayorista de novedades y no somos codos y no son codos ¿eh? 56 11 45 94 87 55 64 78 86 02 para que estés en contacto con ellos frente a la primera entrada de la plaza Charlie que es la plaza de la mochila así es así es igual pues para las chicas vanidosas tenemos bastantes modelos de parches para bajar de peso ay a ver eso les va a interesar a muchas suscriptoras ¿eh? tenemos como tanto para las piernas para la panza para la papada para los brazos o sea donde quieras colocarlo así es y como tanto los vendemos así como tanto así estas son unas perlitas chiquitas y esas se colocan en el ombligo oye ¿sí funcionará esto? ¿tú lo has probado alguna vez? yo sinceramente no la verdad no estos no pero ahorita te voy a mostrar otro que por aquí no lo veo creo que está en la entrada ese fue uno de los que se nos vendió bastante bien las clientas viene una clienta de Toluca y no me acuerdo de su nombre si no lo mencionaba y ella este y no o sea fascinada la muchacha estaba delgadita pero cuando vino pues sí se veía más delgada y nos dijo no amigas úsenlo ella dice que se ponía dos uno en el ombligo y uno en el brazo de los parches ajá ok y que le daba mucha sed eso sí que le daba mucha sed y que ella pues tomaba mucha agua así como ella tomaba agua iba al baño y que al principio su pipí era así como amarillita y ya después yo creo que le fue limpiando le fue limpiando y ya este y ya su pipí salía normal por así decirlo ajá y dice pero ya sí nos los recomendaba y mucha gente ha venido y sí nos dice que pues ay a poco sí sirven y pues obviamente la chica dice obviamente van a servir pero pues también uno pues debe también tener como una dieta hacer un poquito de ejercicio claro porque pues no todo te va a hacer ayudar al parche ¿no? el parche no te hace milagros claro mira este te lo voy a mostrar la verdad este es uno sale muy bueno bastante bueno para las personas diabéticas lo compran mucho este es te relaja te quita el estrés te da pues sí cuando estás este muy cansado así te da un poquito te relaja ajá que inoki se llama así es y ese lo ocupan mucho me estaba comentando igual una de nuestras compañeras que trabaja en otra tiendita que su hermana este es diabética ajá y que pues sus pies se le estaban hinchando mucho y esto se los coloca en las plantas de los pies y este y toda la humedad o así lo va absorbiendo entonces yo pues lo quise intentar y ya los probé ok y sí la verdad sí te relaja sí sabes yo creo yo por ejemplo estaba viendo que este hay gente también hasta inclusive que tiene varices y creo que me han comentado que les ha funcionado en el tema de los pies los relaja les hace sentir que no no hay tanta tensión así es yo creo que tiene esa funcionalidad este este estas como este parchecitos ¿no? así es y dice mi compañera que allá afuera lo encontró en un precio de 100 pesos ajá y en otra tienda lo encontró en 75 pesos porque esos los venden hasta en naturistas porque los naturistas lo venden entonces mira el precio que nosotros manejamos ahí está el precio en 15 pesos 15 pesitos desde una pieza en una pieza obvio si ya te llevas las 12 12 piezas te lo van a dar en 12 pesitos así es para estarlo vendiendo y sobre todo las anécdotas y si lo cuentas como lo cuenta mi amiga Danely sí ¿verdad? sí Danely reiteramos el nombre porque luego ahí les decía que se me olvidan los nombres Danely este es importante y vas a tener mejor una mejor venta porque luego la gente es muy desconfiada no sabe si dar el paso o no de comprar algo claro y lo lo que tú le ayudas es animar a que compre el producto y lo pruebe muy bien amiguita y ¿qué más tenemos por acá? o ¿qué más quieres mostrarnos? pues mira igual tenemos para tu casa tu casa gracias para que la su casa de todo mundo sí para que son aromatizantes aromatizantes así es la verdad igual es un producto nuevo que apenas nos llegó apenas se está dando a promocionar pero tiene muy buenos y ricos olores manejamos varios desde más chiquitos hasta más grandes que son estos de los que tienes aquí los olores creo que son tres ¿verdad? así es el verde que es como de rosas ajá así es y este es de océano así es y igual tenemos unificadores igual súper chiquitos bien diamativos está bien bonito sí eso es hasta con una pila de bueno con un cargador de celular queda ¿no? mira son electrónicos así es así es no necesitas andar comprando pilas o eso porque igual una las chicas o así luego dicen ay no pero es que pues no no queremos con pilas porque luego se gasta entonces este trae la entrada de tu cargador ese difusor ¿qué precio está quedando aquí con ustedes amiguita? ahorita está en 75 pesos 75 y las aromatizantes que hablábamos de estas que están se ven bonitas hasta inclusive traen el adornito ahí esas tienen un costo de 85 pesos desde una pieza ok 85 pesitos así es vean 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 muy bien ¿qué más tenemos amiguita? pues igual seguimos con las chicas porque tenemos ahora sí que bastante de belleza sí así es y ahorita pues tenemos las ligas ajá vienen tres igual son para las chicas a ver estas son amiguitas te las voy a mostrar viene una grande es para el fitness esta onda ¿no? así es así es estás con todo es lo que me gusta que cuando ya un chico sabe lo que vende o sea ya conoce sus productos fácilmente te puede decir las ventajas que tienen mira qué belleza la puedes checar viene de muy buena calidad no como de que ay se estiran y se siente no 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 está resistente claro esta es la más chica ajá viene una mediana ahora sí que cuando uno va empezando mira ahí está para que hagas el ejercicio ¿no? sí sin tema alguno te dure yo ahí tengo unas pero soy bastante floja y no me puede muy mal ¿eh? eso hay que poner las pilas ahí en eso echarle ganas porque es importante luego estar bien consigo mismos sí completos así de sencillo muy bien amiga ¿esos en cuánto andan? estas tienen un costo de 91 pesos desde una pieza a partir de 12 baja a 72 pesos 72 pesitos así es y la verdad pues mis clientes me han pedido hasta por cajas dicen que las venden bastante bien luego hasta me sorprenden los precios en los que los dan pero se les venden entonces digo si la gente supiera qué precio está la verdad ¿no? si no manches es que el revendedor así es tiene que ganar tiene que ganar la venta de venir el transporte la comida todo usted decía un amigo que esa es la importancia de ser revendedor también ¿no? de buscar de conseguir es una friega para toda la gente que se dedica al comercio conseguir mercabuena a buen precio y que la puedan ellos ganar un tasajito ahí y también pagar el producto ¿no? que salga para eso sí eso sí porque pues igual para eso se dedican ¿no? exactamente amiga mira esto son papel arroz este te absorbe la grasa la verdad suele bastante bueno te lo digo porque yo los uso ok porque pues mi piel es muy grasosa pero este te lo colocas es un papelito súper súper delgadito mira a ver voy a ver perdóname es que sí 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 estoy aquí mira y este lo usan más en la carita o sea este te funciona como una mascarilla ¿o cómo? no este te limpia por decir en el día tú vas así supongamos que en el calor en el transcurso este te lo colocas te lo pasas y mira ve cómo te absorbe la grasa sí cierto sí cierto y te va quitando así como que el brillo y todo eso no pues a mí me va a quedar me va a sacar un kilo a ver vamos a verlo ahí está para que vean el kilo de de grasita sí porque hay gente que tiene la piel bien este grasosa una o extra seca o la otra muy grasosa sí claro este contiene 100 piezas 100 piezas y a un precio de 5 pesos 5 pesos súper bien el paquetito del papel arroz para limpiar la grasa de la piel de la cara está muy bien y pues también tenemos un masajeador para las celulitis las piernas las pompas para que ya no estén gastando tanto dinero para las celulitis por así decirlo ella quiso quiso hacer más este tener más toque para decirlo mi amiguita pero ahí está mira es un chip completo tiene varios cepillos y este si ves es diferente es un poquito más grueso este es más delgado lo trae así y trae este así la verdad la primera vez que lo probamos porque te digo aquí todo checamos para que les digamos si funciona o no que tal jala así es y la verdad pues sí yo me sigo limpiando con el papel arroz este más atrás ajá sí y este y este lo usamos nos dimos un masaje sinceramente en la espalda y hoy estábamos así una delicia de aquellas vamos a ver trae aquí el maneral aquí en esta parte yo supongo que estas son las velocidades los botones de velocidad las cabecillas son para que cambies ahí el tipo de masaje que quieras ya sea una cuestión ahí del puro rodillito o con la red así es ese en cuanto quedó estimada este lo tenemos en un costo de 350 pesos y obviamente pues ya a partir de más cantidad vamos mejorando el precio mejorando el precio muy muy bien te sigo entonces te sigo para tu hogar ahorita tenemos los sartenes de corazón la verdad igual están bastante bonitos ¿en serio sartenes de corazón? sí mini sartenes ¿no? están chiquitos sí mira ah y tiene esta onda como para que no se pegue ¿no? lo que quieras poner sí creo que esto es como para hacer a lo mejor un hot cake así es ajá en forma de corazón así es y ahora que viene la temporada pues igual te levantas le haces un desayunito al esposo no sé o a la esposa porque también ¿por qué no? los hombres deben de hacer algo a comedirse sí claro ya les toca sí porque imagínate si digo lo contrario no hombre me van a acabar ahí las suscriptoras sí no debe de haber igualdad igualdad siempre lo tenemos ahorita solamente nos llegó de corazón y este es como de un osito panda me gustó el del corazón ah no este también está nice está bonito yo ahí yo creo que ahí puedes poner tu hot cake y se va guisando sí y si sale la figura ¿eh? no creas que no no, si lo creo nada más que creo que le ponen mantequita porque no se pegue todavía aparte ¿no? claro sí muy bien ahí están las cuestiones que tienen también para el hogar para el cuidado de la piel tienen para inclusive para hacer ejercicio tienen bastante mercancía mis amigos aquí de Mayap que la verdad vale mucho la pena ya me iba a regañar esta Dani porque no me acordaba el nombre pero sí me acordé ¿sí o no? sí ahí está ahí está muy bien a ver ¿y qué más tenemos? muéstranos queremos conocer todavía más merca pues bueno para el hogar pues sí tenemos bastante oye ¿crees que podamos ir dar una vuelta al de acá al lado? esto es lo que les decía vean lo extenso que está todavía ahí tiene todo esto digamos que todo esto ¿verdad amiguita? sí así es lleno de merca diferente también tienen termos como ustedes están viendo aquí en la pantalla llaveros portagafetes entonces vamos a darnos una vuelta por los portagafetes estas son plumas o popotes popotes kawaii popotes kawaii a ver vamos a echarle un ojo son popotes kawaii ajá 3D trae su cepillo para que lo laves ahora sí para que lo laven y tiene varias figuritas ¿esos en cuánto quedaron? este son 10 popotes por 80 pesos y a partir de 3 paquetes te baja 70 y ya obviamente más cantidad se mejora precio perfecto ahí están para que vayan checando toda la merca miren vamos a ver los llaveros porque la verdad sí van mucho la pena ahí también estos llaveros que están forrados todo el centro histórico de este llavero impresionante que se vende súper bien bueno van a encontrar a irnos rápido porque no vamos a detallar mucho los llaveros vas a encontrar de Hulk de Sonic de las Tortugas Ninja de Demon Slayer y Iron Man Capitán América súper bueno a variedad aquí hay unos rezagadones como son los de Among Us que son tipo peluche ¿no? estos en cuánto andan para que más o menos los clientes 23 pesos 23 pesitos muy 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 bien ¿qué más? y de este lado amiguita tenemos portagafetes súper sencillos porque pues luego a la gente no le gusta andar trayendo como mucha variedad en sus cositas y estos se jalan para las chicas que son más seriezonas ¿no? sí para que lo colgues en tus llaves en 20 pesitos la pieza así es o a partir de las 12 a partir de las 12 te queda en 16 pesos 16 pesos miren aquí ya está el tema con inclusive te traen un llaverito ¿no? ese es portagafete con llavero ese igual tiene un costo de 45 pesos desde una pieza 45 pesitos ahí está para que se den una idea varios personajitos y acá hay todavía más ¿verdad? así es ese es con listón ese es para que se lo puede perdón perdón una disculpa me ando atropellando aquí a una clienta a ver este es este el del doctor extraño y ese pues lo ocupan mucho igual como tanto para los niños como para tanto los grandes ¿en cuánto quedaron esos amiguita? esos tienen un costo de 25 pesos y por más cantidad se mejora precio también costo de 25 pesos muy 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 bien me gustó porque hay algunos que no que no había visto y que son para niños los niños han batallado mucho en el puesto yo tengo un pequeño puesto y no hemos podido ofrecerle a los niños siempre hay mucha mercancía para las niñas y pues bueno esta es una variante que puedes venir a optar para poder llevarte más mercancía y darle también a los niños que están ahorita necesitando ese tipo de mercancía que no hay y este es aquí está en el precio de 25 desde 12 piezas o en 23 perdona perdona 23 ya a partir de las 12 ¿verdad? de 100 de 100 de 100 piezas ahí está ¿qué más amiguita? pues ahorita tenemos la variedad de vasos igual para los chicos que van al gimnasio este es un vaso que es para las proteínas este viene súper completo con este trae el filtro bueno el colador y el batidor trae para las pastillas este se coloca en esta parte no es cierto ya te estoy engañando este se coloca en aquí este igual puedes guardar cositas o el polvo el polvito el suplemento la proteína y ese no va a ir no ya no me acuerdo cómo va ya ves no pero supongo que van embonando ¿no? sí estos van embonándose y más bien ese va ahí adentro y este va así así es que sabes que el otro era el pastillero así es el pastillero sí y ahí está como el filtrito bueno el batidor y aparte ahí está ahí está era el que me hacía falta y ya este lo metes así queda aquí así vientos vientos ahí está y el famosísimo precio el exquisito precio de este vasito este tiene un costo de 65 pesos desde una pieza 65 pesos desde una pieza así es super bien el precio lo tenemos así o de estos me gustó también este está bonito vean este de acá de naranja de ahí va mejorando la calidad de la mercancía depende de lo que ustedes quieran ahora sí que es tema de que ustedes indaguen aquí con el proveedor tiene varias opciones y pues bueno ahí está inclusive termos todavía mucho más grandes este por ejemplo qué precio tiene este termo de aquí en 80 pesos ahí ahorita estaba tenía un costo de 130 ya bajó así es ahorita está en oferta promoción y ahorita están en 80 pesos y le caben de créditos ahí está suscriptoras por si les interesa vender algún tipo de esta mercancía pues hay bastantes opciones de termos miren ahí está toda la todo este la repisa está inundada de termos de todas las formas y colores que se pueden estar llevando muy bien amiguita y luego qué más ahorita igual nos llegó el famoso brío no sé si lo conozcas y así no pues ahorita te llevas a ver sí ojito la vendedora no dejas vivo supongo a los clientes no se van porque se van de hecho yo soy la que manejo los foráneos ah pues ya te imaginarás todo lo que te piden oye y tú que tienes este brebaje de estar ahí manejando gente foránea platícanos qué es lo que más te piden al menos aquí en en este mayad qué es lo que más te pide la gente foránea ok bueno nosotros manejamos para empezar un grupo de difusión de difusión así es en este grupo metemos a todos nuestros clientes este que les van llegando las promociones en dado caso hay muchas novedades como ahorita este es el famoso trío que ahorita se está vendiendo bastante bien y esto es por decir ahorita la novedad que se va manejando muy bien a muy buena calidad y la verdad está a un buen precio de 120 pesos por los tres muy bien y a partir de igual porque si en este caso que mis clientes ya compran por bultos a ellos les queda en un costo de 100 pesos el bulto trae 48 piezas ah perfecto entonces eso es de lo que más digamos que te están te estás moviendo de los bultos de los 48 piezas de estos de los termitos así es es como te digo todo igual es como por cuestión de la novedad porque en su tiempo pues también se estuvo manejando mucho lo que es el tarjetero o sea nos pedían 200 300 piezas 400 piezas o sea bastantes no pues es mucho lo que los foráneos llegan a pedir para la venta y toda esta onda claro entonces igual tenemos unos que nos hacen pedidos hoy y mañana otra vez y sabes que se me está vendiendo bien mándame 4 o 5 cajas yo supongo que aquí la gente que está viendo que es foránea pues le va a convenir mucho este tipo de proveedor que es maya para el tema de su mercancía y sobre todo que no han tenido problemas ahí con los envíos todo llega perfectamente bien yo supongo claro y pues bueno ella es esta danel está como encargada de la onda foránea para que manden un whatsapp y ahí conozcan lo que ella les puede estar ofreciendo la mercancía y bueno aquí veo que tienen una serie como de loncheritas rápido nada más para llegar ahorita nada más vamos a dar una embarrada a suscriptoras de aquella parte que está allá también es su local de ellos y tienen cubrebocas verdad creo que toda una gama de cubrebocas por si quieren agarrarse un tambacho de buena marca de cubrebocas ahorita con el tema de los cubrebocas del COVID y las olas que surgen así es para estar agarrando esos en cuanto quedan amiguita esos tienen un costo de 95 pesos pero son los dos 95 así es son los dos su vasito y su topper para el sándwich la frotita o lo que le quieran poner lo tenemos en cuadrado y lo tenemos en rectangular de igual manera para los niños en cuadrado y rectangular ahí está pues vamos a conocer el localito ya se nos está acabando ya el tiempo ya estamos a nada de terminar el videito la paciencia aquí de mi amiga sobre todo para mostrarnos vamos a pasar de este lado miren eso es lo que les quería comentar aquí en esta parte van a encontrar que esta es mi parte del proveedor toda la onda de los cubrebocas y todos estos cubrebocas pues bueno están ahorita bien importante de sus ventas para que ustedes metan un plus aquí el proveedor tiene de todo tipo tienes creo que el K95 tienes el infantil tienes que más el KF lo tenemos más que nada manejamos varios tipos de modelos de KF como tanto risos de flor el tricapa como tanto de marca así les dicen de marca de mici de flor ahorita de amor y la misa de hecho mira tengo un cliente que ya me está esperando comprar esas dos cajitas y nosotros interrumpiéndote acá con un video no puede ser no pasa nada miren ahí está el KN este me encanta este es de los que yo he comprado con el proveedor es muy bueno bastante bueno este cubrebocas aquí lo tienes en tres pesitos después de las 100 piezas así es y pues manejan la paquetería para los niños y pues ahí está para que te des una vuelta conozcas al proveedor ellos están en este frente a la primera entrada de la plaza charly sobre aztecas vas a encontrar la entrada enfrente de esa de esa plaza y bueno los el teléfono es el 56 11 45 94 87 pues te agradezco mucho Daniel y que nos das la oportunidad de presentar toda la mercancía que sigan teniendo una atención excelente como la que tú nos brindas tanto para el video como para los suscriptores y los clientes que vienen acá y pues te mando muchos abrazos y bendiciones estimadas suscriptoras o suscriptor que estés viendo el video por favor denos un like suscríbanse al canal de Compra Random te agradecemos mucho que pase una bonita tarde